Asprona presenta la campaña de captación de socios y colaboradores Multiplícate por 3 con el objetivo de potenciar la movilización de los actuales socios para que ellos mismos animen a tres familiares o amigos más a formar parte de la asociación. Multiplícate por 3 tiene como objetivo captar nuevos socios o colaboradores a través de los socios actuales que ya tenemos, proponiéndonos así el reto de implicar a los socios actuales en la búsqueda de tres socios o tres colaboradores más. Y es que en Asprona queremos conseguir un papel más activo en la incorporación de nuevos socios y también en la incorporación, en la implicación de los ya asociados. Y es por esto que se lanza esta campaña. Los socios de Asprona son los familiares de los usuarios y las propias personas con discapacidad intelectual, mientras que los colaboradores pueden ser cualquier persona particular o empresa que desee aportar su granito de arena a la asociación. Los colaboradores pueden hacerlo a través de donaciones monetarias o en especie, mediante patrocinio, financiando actividades que desarrollan desde Asprona, como voluntarios, contratando la prestación de los servicios que la asociación ofrece y, en el caso de las empresas, ofreciendo oportunidades laborales. El colaborador puede hacerlo de muy diversas maneras. Puede colaborar con donaciones monetarias o en especie. Se puede colaborar mediante patrocinio, financiando actividades que se hacen en la asociación. También contando con la prestación de nuestros servicios. Y también se puede colaborar ofreciendo oportunidades laborales a las personas que son usuarias de la asociación. En todo caso, ser socio de Asprona significa pertenecer a una gran familia y, además, ofrece muchas ventajas como las importantes deducciones fiscales en la renta e impuesto de sociedades. Los socios reciben información de todas las actividades que se realizan. Además, pueden formar parte de los órganos de gobierno de Asprona y, sobre todo, como ellos mismos dicen, ser socio e implicarse produce una gran satisfacción al contribuir al desarrollo de un proyecto humano socialmente útil. El socio recibe información de todas las actividades que se realizan. Que son muchas, porque en Asprona se realizan grupos de padres, reuniones por servicios, están las asambleas, el socio. Una vez que se implica y que va participando, pues también puede formar parte de órganos de gobierno, como son la Junta Directiva. También el socio puede estar en los equipos de participación de zona. La satisfacción de estar contribuyendo a financiar programas, servicios y apoyos para las personas y para las familias. Todos aquellos interesados en ser socios o colaboradores de Asprona pueden hacerlo a través de la página web www.asprona.org o descargando el formulario encontrado en esa misma dirección y entregándolo en cualquier oficina de la asociación. Ana Pulido explica que con el apoyo de los socios y colaboradores se contribuye a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y a que puedan participar en todos los ámbitos de la sociedad como el resto de ciudadanos. Podemos participar en la sociedad como el resto de ciudadanos. Ana Pulido, como usuaria de Asprona, explica las múltiples actividades que se realizan en el centro, desde el trabajo en los diferentes talleres ocupacionales e incluso, en su caso, trabajando como conserje en la piscina municipal, donde además asiste junto a otros compañeros a realizar ejercicio físico. Además participa en el curso de informática en el centro de enseñanza de adultos y señala cómo desde Asprona se tiene una gran presencia en eventos importantes de la ciudad, como carnaval o con su importante marcha anual. También tienen tiempo para el ocio realizando salidas, meriendas o asistiendo al cine junto a sus monitores. Fuera de Asprona, con su apoyo, voy a realizar ejercicio físico a la piscina. Con un grupo de mujeres de la localidad, también estoy apuntada a un curso de informática. En el centro de adultos, al oso Quijano, también voy con compañeros de Asprona a las formaciones adultas. Nosotros pretendemos al grupo de ocio de la asociación y organizamos salidas, meriendas, vamos al cine todos juntos con nuestra monitora Lucía. Ana Pulido afirma ser una joven muy feliz y dice sentirse contenta dando las gracias tanto a su familia como a la familia de Asprona, así como a sus amigos y a todo el pueblo de Villarrobledo por ayudar a avanzar en la plena inclusión. Soy una joven muy feliz y contenta y doy las gracias a mi familia, a Asprona, a mis amigos y a todo el pueblo de Villarrobledo. Conseguir la plena inclusión es alcanzar proyectos de vida, sueños, ilusiones, expectativas, capacidades, derechos, responsabilidades, oportunidades, proyectos para lo que necesitamos de nuestra colaboración y apoyo que nos lleva a conseguir una mejor calidad de vida. Gracias por caminar juntos nosotros. Por su parte, Félix Catalán como familiar señala que forma parte de Asprona desde hace 24 años, implicándose más con el paso de los años, formando parte ahora de la Junta Directiva Provincial de Asprona. Insiste en que la asociación para ella es una gran familia y se siente muy feliz de formar parte de ella en el proyecto de Asprona. Para mí Asprona es una gran familia. Además de ser el centro de mi hija, me siento muy unida a la asociación porque me aporta mucha satisfacción y bienestar. Me siento feliz de estar junto a las personas con discapacidad y también junto a los profesionales. Félix Catalán pone en valor el trabajo de los profesionales de Asprona, de los que dice que son la base fundamental del centro, que junto a los usuarios y familiares y a todos aquellos que colaboran, consiguen superar retos y apoyarse los unos en los otros en los malos momentos. Realmente los profesionales son, para mí, la base fundamental del centro. Sin ellos, nuestros chicos no habrían llegado a formar y a tener y conseguir tantos retos, sentirse valorados y estar en esta sociedad y siendo queridos. Quiero decir algo muy importante. En estos momentos de mi vida, que han sido un poquito tristes, me he sentido muy arropada, muy protegida, muy querida. Quiero darles sobre todo mi agradecimiento y gracias a todos. No solo a los profesionales, sino a todo el conjunto y también a los chicos, porque realmente los chicos te demuestran cada día el corazón que tienen, el sentimiento tan puro, porque el llegar… Yo los conozco, ya son casi 24 años casi a todos, muy bien. Yo con ellos tengo mucho contacto. Y el llegar en el momento en que tú lo estás pasando mal y estás triste y que lleguen y te digan, hola Feli, te den un abrazo y te digan, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Bueno, es una satisfacción de decir, qué cariño y con qué dulzura. Entonces, yo desde aquí, a todos, todos, pero sobre todo a ellos, muchas gracias. Por todo ello, Feli invita a todos a hacerse socio o colaborador de Asprona, señalando que un pequeño grano de arena permite avanzar en muchos más proyectos. Os animo a todos a que seáis uno más y podéis, con vuestra gana o vuestra… intentar a que animéis a otro más, en familiar, en amigos, compañeros, como queráis, y uniros a esta gran familia. Por último, Lucio Gómez, presidente de Asprona, recuerda que la asociación cuenta con un largo recorrido de 56 años, cuya base fundamental ha sido siempre el movimiento de familias. Señala que los inicios, cuando estaba todo por hacer, las familias tuvieron un papel fundamental para el avance, pero ahora apunta que con los logros conseguidos y la estabilidad, es importante que ese movimiento no pare, por lo que ponen en marcha esta campaña, llamando de nuevo a la unión y la fuerza para seguir trabajando. A nosotros esta campaña también, que es importante que los socios contribuyan a Asprona, porque aunque nosotros tenemos básicamente el 95% de los convenios firmados con las administraciones, pero sí que hay una parte importante que forma parte de esta fuerza de los socios, que es importante a donde no llegamos para poder hacer complementar con otros programas. Además, Lucio Gómez explica que Asprona, como asociación de utilidad pública, supone un motor económico importante en la provincia, contando en la actualidad con 600 trabajadores que atienden a un total de 1.384 personas. En concreto, en Villarrobledo se atienden a 141 usuarios, con 51 personas trabajando. Aquí en Villarrobledo atendemos a 141 usuarios y aquí en exclusiva trabajan 51 personas. Yo creo que esto es una parte importante que hay que destacar, que no habrá tampoco muchas empresas que cuenten con un número de trabajadores y que sea también un motor económico del pueblo como es Asprona en Villarrobledo. Yo creo que con esa función que cumplimos hago este llamamiento también para que todo el mundo se solidarice y haga esa labor solidaria de construir con una causa justa y solidaria.